Reina la desinformación entre el cabildo con su milenio respecto a la venta de Plaza Miró. Tal parece que la actual administración quiere terminar manejando el mismo hermetismo que se manejó desde el inicio del caso de la venta de Plaza Miró, donde los regidores, por ejemplo, se quisieron quedar con la versión de que la venta de este inmueble es debido a la austeridad económica que se vive. Sin embargo, ninguno se puso a leer la ley de los municipios de Quintana Roo en su artículo 240, donde está claramente plasmado las condicionantes para que un gobierno pueda desajenarse de alguna propiedad, pero además dar cuentas claras de cómo sería usado el recurso obtenido, de tal manera que si algún miembro del cabildo hubiera sabido de esto, más que uno hubiera titubeado en aprobar dicha venta. Y es que algunos regidores inclusive reconocen que en su momento les dieron parte de los pros y contras de esta venta, pero ahí quedó. Sin embargo, hoy en día, después de la confirmación de la venta de este predio por 16.5 millones de pesos a la empresa Diamonds, según así fue porque hasta el momento no se ha reflejado en la página de Transparencia del municipio, a los mismos regidores también se les cuestionó si ya se les había dado parte sobre en cuánto se vendió y para qué fue usado este dinero. Algunos dijeron que ni les habían confirmado esta venta, otros no saben en cuánto se vendió y a todos no les han dicho en qué se aplicó los casi 17 millones de pesos. Todo apunta a que nuestro cuerpo colegiado no se quiere complicar la existencia en esta recta final, solo tendrán que asistir levantando la mano en las últimas sesiones de cabildo para que se vayan en Santa Paz. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.